bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os hablaré sobre cómo instalar fortnite en android muchos han sido los rumores sobre la llegada de fortnite a android desde hace unos meses los que disponen de un dispositivo con ios ya pueden jugar al juego pero los usuarios de android no los rumores comenzaron hace ya algunas semanas y apuntaban a que fortnite sería exclusivo de los dispositivos samsung durante un periodo de tiempo que se desconocía estos rumores crecieron con la llegada de la presentación del nuevo samsung galaxy note 9 finalmente esto no es así eso sí hay algo exclusivo para los poseedores de un samsung galaxy note 9 o de una galaxia tap s4 y es una skin llamada galaxia actualmente fortnite se encuentra en una beta y se desconoce cuando saldrá la versión final para todos los usuarios esta versión beta se puede descargar en algunos dispositivos para probar el juego pero la lista es muy reducida así que si no dispones de alguno de estos smartphones no podrás descargar fortnite hasta la versión final aclarar que el juego no se descargará desde google play o play store como otros juegos sino que será desde la misma página de fortnite la lista de smartphones es la siguiente de la marca samsung se podrá descargar la beta en el samsung galaxy s7 en el s7 edge en el s8 en el s8 plus en el s9 en el s9 plus en el note 8 en el note 9 en la galaxia tap s3 y en la galaxia tap s4 de la marca google pues tenemos el pixel el pixel xl el pixel 2 y el pixel 2 xl de asus tenemos el rock font el zen font 4 pro el 5 z y el uve de la marca esencia tenemos el ph 1 de la marca huawei tenemos el honor 10 el honor play el mate 10 el mate 10 pro el mate rs el nova 3 el p20 el p20 pro y el v10 de la marca lg tenemos el g5 el g6 el g7 think q el v20 el v30 y el v30 plus del nokia tenemos el 8 de oneplus tenemos el 5 el 5t y el 6 de la marca racer tenemos el font de la marca xiaomi tenemos el black shark el mi 5 el 5s el 5s plus el 6 el 6 plus el mi 8 el 8 explorer el 8s el mi mix el mi mix 2 el mi mix 2s y el mi note 2 y por último de la marca zt tenemos el axon 7 el axon 7s el axon m el nubia el z17 el cita 17s y el nubia 11 entonces si nuestro smartphone es compatible con la beta tenemos que ir a la página que os dejaré en la descripción es la página oficial de fortnite y tenéis que darle al botón amarillo para registraros actualmente sólo se puede jugar por invitación y durante estas semanas se irán enviando algunas para registrarnos tenemos que seleccionar nuestro dispositivo previamente tendríamos que iniciar sesión con nuestra cuenta de epic games o registrarnos si no nos hemos registrado una vez que nos hemos registrado nos mandan un correo para informarnos sobre cómo funciona la beta en primer lugar tendremos que preinstalar fortnite para ello le damos al botón donde dice primeros pasos y nos manda una página en la que nos dice que vayamos a fortnite.com barra android que eso ya os lo pone en la página web desde nuestro dispositivo android o bien leer el código qr yo no tengo ningún dispositivo compatible y hasta aquí puedo hacer pero pero viene todo muy bien explicado os aviso de otra cosa y son los archivos apk que circulan por la red no os los descarguéis siempre descargad el juego desde la página oficial de fortnite es decir desde la página de epic games y no os descargáis tampoco el archivo apk del juego si vuestro smartphone no es compatible porque algo no pinta bien mucha gente se aprovecha de esto y estos archivos apk pueden tener algún tipo de virus tampoco os fíéis de alguna página que diga algo como si os descargáis este archivo apk ya tendréis fortnite con invitación y podéis jugar directamente eso como que tampoco de momento sólo se puede jugar con invitación y bueno esto ha sido todo una vez que entréis en la página desde vuestro smartphone sólo hay que seguir las instrucciones y una vez que tengáis la invitación ya podéis jugar y bueno pues este es el tutorial sobre cómo instalar fortnite en android si te ha gustado no olvides compartir el vídeo suscribirte darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo